Hola, ¿qué tal estudiantes de Tercero Básico? En esta ocasión, en esta tarea en particular, vamos a trabajar una forma musical que es muy simple, pero es muy bonita. Se llama canon. Entonces, nuestra tarea en esta ocasión va a ser aprender o cantar al unísono un canon simple. Y para esto escogí un canon que es muy conocido, que ya en alguna ocasión quizás lo has escuchado, que se llama En un lejano bosque. El canon, como dice su definición, es una pieza o sección de una composición musical de carácter contrapuntístico basada en la imitación entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal. Una parte vocal o instrumental interpreta una melodía y unos compases más tarde, una segunda voz repite esa misma melodía de manera exacta o bien modificando su tonalidad u otros aspectos. En este proceso pueden participar más voces. A la primera voz, que se le llama Dux, propuesta o antecedente, y a cada una de las voces que le siguen comes, respuesta o consecuente. Lo importante de esta definición de canon es que es una canción que entra en un momento por una voz y otra vez, otra voz, un poquito más tarde, va a entrar a cantar la misma canción. Y puede ser hasta una tercera voz, como en el ejemplo que hoy día vamos a ver, podría entrar a cantar esta canción. Y si tú lo escuchas desde fuera, escuchas esta canción, o sientes la energía que va agarrando el canon cuando un grupo la canta, se ve que es una forma musical coherente. Vamos a aprender primero la canción base. ¿Cuál es la canción que cada una de las voces va a ir repitiendo y va a ir entrando más tardecito? No vamos a cantar. Siempre van a cantar la misma canción las tres voces. Esta canción dice así. En un lejano bosque ya canta el cucú, oculto en el follaje del cujo contestó. Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, curu, cucú. Cucú le llamó, cucú le llamó, cucú, curu, cucú. Aquí está el búho que está presente en la canción, ¿cierto? Y ahí dice, pinta, recorta y pega en tu cuaderno a la imagen. Pero yo les voy a dejar anexo un video donde ustedes pueden aprender a cantar en canon esta canción que yo les acabo de cantar. Ahora, no se asusten en el video que les voy a dejar porque es un link grabado en una aplicación. Estoy yo tres veces cantando. O sea, quiere decir que estoy haciendo las voces de tres grupos. Tú puedes escoger entrar a cualquiera. Cada uno va entrando a tiempos distintos. Entonces, si me ves ahí, me ves multiplicada por tres porque la aplicación pude grabarlo tres veces. Y cuando lo escuches te vas a dar cuenta de lo que te estoy explicando acerca del canon. Vamos a tratar de escucharlo un poquito. Y ahí entró una. Ahí entró dos. En un lejano bosque ya canta el cucú. Ahí entró tres. Y ahí va teniendo coherencia, ¿cierto? Si uno lo escucha. Entonces, este es el ejemplo. Yo te voy a dejar el video, lo puedes ver completo después en uno de los apartados que va a ver, ¿cierto? En la asignatura de música para poder revisarlo. Si no tienes posibilidad, por supuesto. No tienes conexión a internet y no puedes ver el video. Nada que hacer. No nos vamos a complicar con eso. Lo que sí te voy a pedir es que al final, al hacer tu tarea, finalmente, puedas hacer la pauta de evaluación. Esa sí va a empresa. Y es una pauta de evaluación que te va a preguntar pude hacer la tarea, lo pude hacer bien, mediano, no lo hice, recorté, pinté bien mi trabajo y está en mi cuaderno, ¿cierto? Y además aquí hay unas frases que completar que tienes que solo leer la definición que tienes aquí arriba en este cuadrito que también lo tienes que, esto, lo ideal es que lo recortes y lo pegas en tu cuaderno, ya, que queda ahí guardado. Y buscar la respuesta, el canon es una, y aquí está la respuesta, en alguna parte de la definición. Una parte vocal o ta-ta-ta-ta-ta-ta, interpreta una melodía. Más tarde, una segunda, ta-ta-ta-ta-ta-ta, repite esa melodía. En ese proceso pueden participar, ta-ta-ta-ta-ta, y ahí dice cuántas voces podrían participar. Entonces te invito a realizar esta tarea que es muy entretenida, aprender una canción y luego cantarla a canon. Nos vemos entonces en la próxima tarea. No olvides enviarme una fotito al menos de tu trabajo en tu cuaderno al correo. Hay un botoncito ahí en la zona de música que dice email de la profesora de música. Entonces, trata de enviármelo por ahí y si no, en la guía también está escrito para que no lo olvides mi correo electrónico. Chao. ¡Gracias!